Estrellita, ¿dónde estás? Estoy. Tengo. Quiero. Puedo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué colores? ¿Qué número es? Vamos a. Voy a. Vamos a. Vas. Excelente. ¿Dónde está el carro azul? ¿Dónde está el carro rojo? ¿De qué colores? Amarillo. Gracias por ayudarme. Adiós. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Gracias. Gracias.